La fiesta de San Baltasar es una manifestación muy antigua que había en el barrio Cambacuá, propia de reminiscencia afro. Los negros tocaban el tambor. Entonces es una fiesta muy, muy tradicional en el barrio Cambacuá, que después por supuesto se extendió en toda la provincia, pero el eje principal es el Cambacuá. La palabra lo dice Cambá negro, Cua, Cueva. Cueva de negro. Ahí estaban los negros, ahí tocaban el tambor y cada uno traía sus imágenes y solamente de uno de los reyes magos, el rey negro, San Baltasar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!